Música Vengo a dejar a mi nieto, me encuentro con la novedad que no tienen leña en el colegio que un niño que estuvo, mi nieto estuvo dos semanas enfermo lo estamos trayendo para no perder clase y más encima están congelados de frío los niños porque no hay leña en el colegio, que esto no puede estar pasando y otra cosa, que no tienen auxiliar, resulta que tienen que hacer un poco más las tías dejar abandonados los niños en su sala para que vengan a hacer fuego en los combustiones eso tampoco puede estar pasando, veo una tía barriendo la sala ¿cómo va a haber una tía que se tiene que preocupar de los niños barriendo una sala? eso no puede estar pasando, se supone que tienen que haber recursos para que tengan un auxiliar en cada escuela y no tengan una que lo tengan que andar trayendo por todos lados obvio que estamos más que abandonados y más faltando a todos aquí en este colegio sobre todo también hay niños de pre-kínder y kínder niños chicos que se enferman con facilidad de primero igual básico, son niños muy pequeños, se enferman con facilidad tienen que tener, uno se preocupa en las casas de tener buena calefacción precisamente porque su hijo no se enferma y no lo va a mandar en un colegio acá en esas condiciones así que o mejoran el asunto o se va a pedir que se suspendan las clases porque en esas condiciones no vamos a permitir que nuestros hijos o mi nieto en este caso tenga que asistir a clase a la directora del DAEN que se ponga las pilas y que se preocupe por los colegios no porque seamos rurales nos van a dejar abandonados de esa manera gracias por ver el podcast